Es como algo bien mágico porque no estamos presionados, estamos haciendo ensayos de reconocimiento. O sea, como que Nico y yo, cada uno por nuestro lado decidimos algunas cosas y canciones para trabajar y cada uno estuvimos queriendo percibirlas y a partir de eso nos reunimos para sonar y para decir, creo que esta canción es muy alegre y la prefiero triste, entonces hacia donde queremos ir. En tu pálida caricia envenenada me robé la inspiración para luego hablarle al mar de tu mirada me da el fuego en el interior. Y ahí subimos de tono, no. Bueno, hoy nos salteamos en gran parte del tema, ¿no? Y ya se va al final. Sí, sí, me fui al final. A ver cómo sería el río. A ver. Entonces lo voy a tomar con más libertad aún, aunque también le he visto la idea de que no era exactamente. Entonces yo aquí me traje apuntes y estoy trabajando tanto en esa armonía, que parecida más, no la misma, sobre todo en el coro, y también me traje el coro textual. Ahora estamos retomando esos temas muy sutiles que han estado abandonados y entonces está lindo también recuperar temas de mi autoría que he querido siempre cantar, como El Tiempo o El Mar o estas canciones como Lágrimas de Agua Salada, o sea, rolas que han estado ahí guardaditas mucho tiempo. Yo estoy viviendo un momento diferente, por ende mi música es diferente, o sea, mi música empieza a tomar otra forma. Buscar tonalidades a lo mejor diferentes de ciertos temas para inspirarnos. Creo que son momentos inspiradores más bien para los dos. Canciones que no habíamos tocado hace años, canciones que yo las últimas veces que las había escuchado es con ella sola en la guitarra, pero que de banda completa, donde yo estoy, no las habíamos tocado. Entonces está bueno, tomando en cuenta que, como recién decíamos, hay canciones que no las tocábamos juntos desde el 98 o el 99. Sería terrible para mí hacer la misma música siempre.